hola hola a todos los de uno lovers de la costa colombiana el día de hoy estamos en la ciudad de cartagena y vamos a hacer una receta muy especial con mucho sabor a caribe y para eso tenemos un invitado que ya verán así que bueno vamos y estamos yendo de camino a la plaza de basurto donde vamos a encontrar un producto especial para nuestra preparación gracias y bueno estamos aquí en la tienda pie de la popa en la ciudad de cartagena con un chef invitado muy especial les presento a juan rodríguez mi hermano y qué tal cómo vamos de uno lover mi nombre es juan camilo rodríguez de la ciudad de barranquilla y hoy nos venimos con una receta que va a estar espectacular bueno vamos a hacer una tilapia papilla con un plátano rosti o mejor con un plátano bueno ese plátano rosti en el interior pero aquí en la costa le decimos plátano rallado o patacón arañita y con qué salsa lo vamos a acompañar bueno vamos a tirar una salsa bien espectacular nos vamos a preparar una alioli con ajito tito y cilantro fresco ok buenísimo todo esto con tiendas de uno con productos de calidad alta a precios muy bajos así que bueno empecemos juan lo que vamos a hacer es preparar la mojarra entonces vamos a la sal pimientica a granulado obviamente tenemos todo esto lo vamos a encontrar en tiendas de uno limón mandarino un truquito que estaba hablando con santi el limón mandarina nos va a aportar un sabor muy pero muy genial vamos a encontrar que tiene un color diferente mira viejo santi una cebolla en julianas en rodajas como prefieran bueno y aquí tenemos nuestra cebolla las vamos a mezclar con las verduras al wok marca cultivo hay santi que vaina chévere porque esas personas que él como diríamos en la costa que le da a pingar y aplicar vegetales a ver verduritas marca cultivo congeladas y salteado y súper breve entonces nos vamos por acá con la cama de vegetales vamos a sazonar con sal salimos por acá también bueno santi vamos a ponerle poco de pimienta negra vale pimienta negra molida picante y también vamos a ponerle ajo granulado todos estos productos marca especiaria vamos a ponerle limón mandarina una buena cantidad esto nos va a aportar un gran sabor mucho sabor y como diríamos en la costa pégale la frotadita la juntadita o sea eso quiere decir por todo lado por todo lado bueno entonces terminemos nuestra mojarra captain bay la metemos al horno te parece exacto entonces vamos a envolverle en aluminio y recuerden que mira esto se denomina gracias al papillote vamos a ponerles esta rodajera de limón acá en la parte de arriba y ahora sí vamos a envolver muy bien un regalo como si fuera un regalito exactamente por lo menos unos 20 minutos a 180 grados listo entonces mientras la mojarra está en el horno vamos a ir adelantando los plátanos el plátano listo aceite a la olla entonces y para qué golpearlo se dice se dice no sé qué tan cierto sea que afloje un poquito la cáscara no lo vamos a rayar de inmediato y luego de rayado lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar con un poquito de aceite porque no vamos a hacer como un tipo como si fuera una masa de plátano algo así ok ok bueno aquí ya hasta con el dedo puedo meterle y sale vamos a rayar del lado grueso bueno dijo santi apóyame también un poco de sal y aceite mientras me pongo los guantes para poder darle forma a nuestros patacón y para que los guantes porque ese como están con una masita se nos va a pegar mucho en las manos ok ok pues es un truquito realmente si lo quieren hacer lo pueden hacer no es que sea obligatorio pues bueno vamos a mover esto un poco si va a quedar como como una masita de plátano lo vamos a llevar a la tabla y con la ayuda de la mano lo que vamos a hacer es como si fuésemos a hacer un pataconcito entre más delgado mucho mejor y con la ayuda del cuchillo si un aceite que estar preferiblemente limpio y en temperatura de fritura lo vamos a llevar bueno de uno lo ve cuando los tostones del pataconcito araña esté de este color eso nos indica que está listo para sacar vamos a retirar entonces los pataconcito araña vamos a escurrirlos bien y los vamos a dejar acá con papel absorbente bueno y los antes ya tenemos los patacones de arañitas listos vamos a preparar esa salsita bien espectacular mientras se termina la mojarra entonces vamos a llevar por acá tenemos dos cuatro seis ocho dientes de ajo vamos a poner un poquito de aceite de oliva esta es la base para la mayonesa exacta huevo y aceite no más yo lo voy a hacer directa de una pero sabemos que la mayonesa huevo y aceite pero vamos a hacer todo directo vamos a poner el cilantro de último para que no se los queme vamos a poner el limón mandarina y el ajito pito exactamente vamos a quitarle la semilla del ajito pito pimienta negra molida vamos a agregar también sal y este ajito pito pica no no el ajito pito es dulce ok listo limpios los ajíes listo entonces bueno dijo santi entonces vamos a ir procesando esto y el aceite lo vamos a poner en hilo bien el gallito para que se emulsione muy bien listo cuando tengamos la textura de mayonesa que esté bien emulsionada que ya casi esté listo vamos a agregar el cilantro ok que vamos a poner que tanto el cilantro para esta cantidad podemos poner otro poquito pero no lo vamos a procesar mucho bueno digo santi está listo en nuestro alioli costeño esta vaina huele delicioso en el claro el aroma el cilantro fresco el ajito pito el limón mandarina hacemos esa carla con mucho cuidado ponemos en la tabla y nos damos cuenta de que se cocinó en sus propios jugos ya tenemos nuestra mojarra lo que vamos a hacer es hervir en un plato tradicional de barro con unas hojas de vijado para darle algo de vida bueno juan lo hemos logrado hemos sacado un plato así es un plato bien mono bien mono como irían por acá exactamente pataconcito de arañita o pataconcito rallado el alioli que está deliciosísimo la mojarra el papillot y decoramos con limón mandarina tenemos una julianita de cebolla roja y cilantro fresco exactamente sabes que viene firme con este plato vamos a marear con vino blanco soviñón blanco de quinta de las cabras que le encuentran acá o sea tienen todo de papayita todo y bueno así tenemos un plato con productos de calidad alta a precios muy bajos así es bueno vamos a disfrutar eso yo me pido un plátano de estos señor y voy a acompañar así vamos a ver espectacular bueno y qué tal les parece esa mojarra papillot buenísima no y así nos despedimos de la bella ciudad de cartagena la heroica estamos aquí desde la ciudad amurallada así que bueno chao